Creo que estamos llegando. A ver cuánta gente hay hoy. El otro día estaba amarrotado. Adelante, pueden pasar. Adelante, pueden pasar. Pinta bien la noche. ¿Queréis tomar algo? Voy a pedir. Para mí, un margarita. ¿Y vosotros? No, no me apetece nada. ¿Y un refresco o algo sin gas? Vale, voy a pedir. No, no, espera. Voy yo, tranquilo. Te traigo algo. Un margarita. Pues yo aprovecho y voy al baño. Me ha hecho eterno el viaje. Me ha hecho eterno el viaje. Usted y su familia han superado los 10 días de prueba de la comunidad. Si desean ingresar, tendrán que pasar el reto inicial. Ah, nadie nos había dicho nada. ¿Y de qué se trata? A partir de ahora, el que quede vivo de ustedes, ese será nuevo miembro. ¿Cómo dice? Esa es la prueba y tiene tres normas. La primera, si aceptan el reto, no podrán abandonar ni salir de aquí. La segunda, no podrán atentar contra nadie de la comunidad ajeno a ustedes. Y la tercera, nadie puede verles cometer ningún tipo de asesinato, excepto los miembros de seguridad. Y sin cumplir alguna de estas normas, los miembros de seguridad actuaremos en consecuencia. Es decir, les ejecutaremos inmediatamente. ¿Lo ha entendido? Pero, ¿qué clase de monstruo? Y algo así. No tiene por qué aceptar si no quiere. Puede irse libremente. Nadie la retiene aquí. ¿Le ha quedado claro? Bastante claro, sí. ¿Qué? ¿Ya os han contado esto de la iniciación? ¿Qué vamos a hacer al respecto? No he tenido mucho tiempo para pencharlo. Pero creo que hay una solución. Hay como una especie de vacío legado en todo esto, ¿vale? A ver, me explico. Si uno de nosotros aceptara hoy mismo el reto y nadie más lo hiciera, esta persona acabaría automáticamente dentro de la comunidad. Y el resto seguiría con vida. ¿De acuerdo? Pues, si cada día viene el resto y repite el mismo procedimiento, todos estaríamos dentro y nadie saldría perjudicado. ¿Qué os parece? ¿Crees que va a ser tan fácil? Ya habrán pensado en ello y no creo que se les pueda engañar así como siempre. No nos han dicho que no podemos volver si no aceptábamos. Así que eso es problema suyo. Pues bien, si os parece bien, me presento voluntario para quedarme hoy. Acepto. ¿Os organizáis vosotros a ver quién entra después? Yo también acepto. ¿Pero qué dices, papá? Si aceptas ahora, nos tenemos que matar entre tú y yo. Vale, no tomemos decisiones así a la ligera, ¿vale? Es lo que ellos quieren. Pues yo también acepto. Y entonces yo también acepto. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí que se nota la tensión. Ya nadie se puede echar atrás. Ya sabéis, la primera norma. Ahora estamos todos en esto. No me lo preocupes. Hemos destruido a esta familia. No me encuentro bien. Es una situación muy agradable. Pero todos lo hemos destruido. No, en serio. Tengo ganas de vomitar. ¿Te encuentras bien? Voy a ver qué le pasa. ¿Cómo te encuentras, hijo? Dios. Esto no es normal. ¿Sientes cómo te sube? ¿Cómo? Esta droga es puro entretenimiento. Ya verás. La usábamos en la cárcel para matar el aburrimiento. Para intentar no pensar demasiado. ¿Pero qué dices, papá? Ayúdame. Pero solo si te conservas firme. El más mínimo pensamiento negativo te inducirá a una sobredosis. Y dada tu poca experiencia con las drogas, no estará difícil llegar a este punto. ¿Qué? ¿Esto es cosa tuya? ¿Pero en qué coño estás pensando? Ayúdame. Tú siempre has creído que eras un buen hijo. Cumplías con tu deber, que hacías siempre lo mejor. Pues la verdad, todo esto no sirve para nada. Me adelantaste, aún sabiendo que solo lo orió nadie. Y para salvar la familia, ¿entiendes? Tú no tienes ni idea de lo que llegué a sacrificar para sacar adelante la familia. Para sacarla de esa situación. Y total, ¿para qué? Para nada. Porque estamos inmersos en la misma mierda. Por esta razón estamos aquí. Esta comunidad lo tiene todo para que podamos vivir como reyes. Para tirar adelante una familia que no se aguanta por ningún lado. Que se detata. Que se traiciona. Y si no hay confianza, hijo, si no hay confianza, no hay nada. ¿Sabes? Yo no hice lo correcto, idiota. Nos hubieras destruido a todos y hubieras entregado ese paquete. Después de tanto tiempo encerrado, uno se pregunta si realmente vale la pena vengarse. Porque siempre cabe la posibilidad de que te vuelvan a encerrar. Yo no pienso volver allí. No sabes lo mal al que me trataron. Claro que no lo sabes. Me delataste. Me enterraste. Pero nunca viniste a verme. Esta droga que tienes en la cabeza era mi única compañía en la celda. Ahora tengo la oportunidad de... Tengo la oportunidad de vengarme de ti sin represalias. Y no pienso desaprovecharla. ¡Cállate! ¡Sácame esto de la cabeza! Siempre has creído que hacer al bien era lo único que importaba. ¡Tú bien! Me delataste en nombre de lo correcto. Pero lo único que hiciste fue romper la familia. ¡Muestra familia! ¡Tú no tienes ni idea del daño que nos has hecho por tus ansias de hacer siempre lo que crees que es correcto! No tienes ni idea. Todos hemos luchado para levantar esta familia, menos tú. Tú no has hecho nunca nada. No has movido ni un dedo. ¡Eres lacra basura! ¡Eres lacra basura! ¡Eres lacra basura! En serio, aún no entiendo por qué has aceptado. Además, sabiendo que yo ya había aceptado. Supongo que todos tenemos motivos para hacerlo. Los tuyos, por ejemplo. Mira, llegados a este punto, es que ya me da igual todo. Si me quedaba aquí a jugarme la vida es para matar a tu padre y a tu hermana. Explícate. Tu padre quiso buscar la vía rápida. En serio. Pensaba que trapichando drogas podrías sacar adelante a tu familia. En lugar de buscar un trabajo como Dios manda, como los demás. Y tu hermano lo delató sin ningún escrúpulo. Incluso sabiendo lo que comportaría para todos, quiso entregarlo de todas formas. Me repugna su falsa ética. Y sé que nunca va a cambiar. Ni él ni tu padre. Son los dos igual de despreciables. ¿No lo ves? No conviene que estén con nosotros. Si no estuviera, podríamos empezar de cero los dos. Ir a vivir juntos. Solo es tu y yo. O ayudarnos de todo. Tu familia da asco y entre los dos podemos matarlos. Bueno, podríamos. Uno de los dos no vivirá para verlo. Puede que incluso ninguno. Ahora tú. ¿Cuáles son tus motivos? Pues mira, tampoco me andaré con rodeos. Mi principal objetivo eres tú. ¿Qué? Lo que oyes. No creo que ellos hayan hecho nada tan malo. Además, creían hacer lo correcto. Y no les guardo ningún rencor. No suponen ningún obstáculo en mi vida. No te entiendo. Hace algún tiempo que me veo con otra chica. Llegados a este punto podemos liberarnos de secretillos, ¿no crees? ¿Pero qué dices? Tú no la conoces. Pero ella a ti sí. Ha visto las fotos que tenemos en nuestra casa. Te tira un poco de manía, ¿sabes? Tiene muy claro quién es el segundo plato. No sé si ella o tú, claro. Aunque sabe que oficialmente ella es mi amante y no mi pareja. Es un poco... Maniática. Pero me encanta que sea así. Para. Cállate. La cuestión es que yo no la quiero perder. Es una bestia en la cama. Y no te digo más. Lo hacemos en todos los sitios. Incluso en nuestra cama. El otro día gemía tanto que los vecinos debían pensar que te habías tomado afrodisíacos o algo. Llevamos juntos muchísimos años. ¿Cómo has podido irte con otra? ¿Y hace cuánto de todo esto? Sabía que si te lo contaba en otro momento me dejarías. Era evidente. He ido aguantando con mentiras y aprovecho esta situación. Que te quede claro. Si me lo he callado hasta ahora era para tener doble ración de sexo. Aunque contigo sea mucho más vulgar. Monótono diría yo. Eh, eh, eh. Mírame. Desde que sé esto de la comunidad y he visto que tú aceptabas. Lo he tenido muy claro. Lo que ofrece la comunidad no es poco. Así que... Cuando mueras... Intentaré traerla aquí. Y vivir esta gran vida juntos. Dos pájaros de un tiro. Buen plan, ¿verdad? Seguro que muerta eres tan frígida como viva. ¿Cómo puedes decirme esto? Te voy a matar. ¡Os voy a matar a todos! ¡No puedo más con esto! ¡No puedo más con esto! ¡Disculpenle! Pero, ¿qué has hecho? Tenía que hacerlo Ya sabes lo que me hizo el muy desgraciado ¿Qué hacemos ahora? Creo que solo quedamos nosotros dos Ella se ha suicidado No soportaba la idea de matarnos el uno al otro Aún no me lo creo Y ahora él No tendría que haber acertado ¿Entonces por qué lo has hecho? Por ti ¿Por mí? Me das asco Tu pequeño juego ilegal ha acabado con todo Y lo peor Es que aún te crees el gran salvador de la familia Os dije que solo sería una entrega Lo hice por vosotros Después de aquello No tendríamos de qué preocuparnos nunca más Pero por culpa de tu hermano ¡Cállate! ¿No entiendes ni una puta palabra de lo que te acabas de decir? Él hizo lo correcto No me creo que estés tan ciego Tú Y tu decisión Fue la que casi nos condena a todos Él lo único que hizo Fue alejarnos de ti De tus locuras de drogadicto Que casi nos llevan a la cárcel Me das miedo, papá Has matado a tu hijo ¿Te das cuenta? La única persona que quería hacerlo bien Que nos quería de verdad Incluso a ti ¡Basta, hijo! Sabes que intenté hacer lo correcto para todo No me llames así Mi única familia Era él Y mi novia Y vamos a vivir juntos Empezar de cero Lejos de ti Limpiar el mal nombre Que por tu culpa llevamos Y ahora no está No está ¡No! ¿Y yo qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y tú? ¿Qué harás tú? ¿Vas a matarme a mí también? ¿Me das tanto asco? Me encantaría encerrarte en una habitación Y ver cómo te pudres Por dentro y por fuera Que tu mente tan retorcida asuma Que te has destrozado a una familia ¡A tu familia! Acepta que has matado a tu hijo Una persona que solo hacía el bien Por tu culpa ya mi familia Ha destrozado todo Por lo que creías luchar Tú solito Ya no merece la pena nada Ni luchar Ni esta iniciación Ni nada Hasta allá de juegos Lo único que puede hacer Salvar a lo que queda de familia Es que te largues Y salgas Y salgas de ella ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!